3, 6, 5, 4, 3, ¡arranque! Cuidado, por favor. ¡La pinta de Blanco! ¡La pinta de Blanco! ¡La pinta de Blanco! ¡La pinta de Blanco! Que le recuerden hacer el recorrido. Al detenso de Caro Blanco, el primer apunte, por favor. ¡La pinta de Blanco! ¡El bolsa de rines blanco, por favor! ¡Los pilotos no pueden recortarse en la baranda! Por favor, los pilotos no pueden arrepentarse en la baranda. No se pueden arrepentarse en la baranda. Por favor, los pilotos. Por favor, no pueden arrepentarse en la baranda. No tiran, se nos impidan. ¡Las con las caminas! Por favor, traten de arrepentarse en la baranda. Así, para que lo hagamos bien chévere. Recuerden que el que no cumpla las normas, se les va a enviar a PITS. ¡Apulko! ¡Apulino! ¡Habalas! ¡Uh! ¡Uno un poco! ¡Ôto un buen poco! ¡Ségaro! ¡Vamos a la estrada! ¡Vamos a la estrada! ¡Vamos a la estrada! El Pima tiene que esperar que se lo traigan aquí El Pima no puede ir corriendo a buscarlo allá El carro que entra a echar gasolina El carro que llega aquí y lo agarra para acá y lo montan en este lado No le puede echar gasolina aquí Si le echan gasolina aquí, le montan una sanción de 10 segundos ahí parado Porque si viene otro carro, lo choca y están los problemas El carro lo agarran y lo montan aquí y le echan gasolina afuera Aquí hay un grupo asoctable para agarrarlo nada más Igual arriba, cero groserías, descontrol dentro de la baranda Y personas que estén chocando los carros, que se les vea que están chocando otros carros intencionalmente Será sancionado y le toca pararse 10 segundos en el Pima ¿Estamos claros? Piloto que esté manejando arriba no puede bajar a la parte de abajo Piloto que baje de la torre queda totalmente descalificado Para eso tiene su mecánico abajo Eso es todo, vamos a arrancar con el grupo 1 Las personas que manejaron los eléctricos tienen que ir a ayudar a voltear a la parte de abajo ¡Volvenos! Por favor, los firma al pitch Firma al pitch ¡Volvenos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Si! ¡Hijo! ¡Fuera! ¡Mira! ¡Suscríbete! por favor lo firman la pizza firman la pizza por favor no no se apugen en la baranda por favor no se apugen en la baranda se agradece el piloto no puede quedarse en la baranda el piloto es el 5 el piloto es el 5 por favor el piloto es el 5 no se puede quedarse en la baranda no se apugen en la baranda no se apugen en la baranda y no se apugen en la baranda el piloto es el 5 no se apugen en la baranda Recuerda que lo debe agarrar el Big Man. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!